Atención, Cine Nacional y esta película argentina que se estrena en febrero del año que viene. Exactamente, de 2014 terminó el rodaje que comenzó en el mes de mayo. Fue muy interesante porque el género tiene sus leyes y son muy protectoras, pero hay que tener una especial atención, hay una cantidad de información. Yo creo que El Espectador cuando ve una película de este tipo, además de El Espectador tiene como un doble rol estar del lado del investigador o en este caso de los periodistas.